Mi mamá fallece y realmente yo no generaba dinero, pues no trabajaba, mi mamá daba todo y entonces mi familia misma me dice, oye ¿por qué no vendes tu trabajo? ¿por qué no lo vendes? Bueno, un día me animé y me dije, bueno me lo voy a vender, igual es chifre, me ve ahí no creo, ¿ahora dónde estoy? Hola, nos encontramos hoy aquí con Marlene Azuara, ella es diseñadora gráfica, artista plástica, ha colaborado con empresas como Vans, Mini Cooper, entre otras, ha también dado su trabajo para eventos altruistas como son Tuiteando y Aperla. Hola Marlene, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo soy Marlene Azuara, como dijo ella, soy artista plástica, diseñadora y bueno, yo tengo un proyecto que comencé hace 4 años, 2009 a 2003 son 4 años y hace 4 años llamado Art&Custom, bueno, mi proyecto yo me encargo de customizar tenis, bueno ahorita por el momento son solo tenis y por este medio pues llegué a Vans hace 2 años, de hecho justo el día de hoy, hace 2 años comencé mi relación con Vans. Y al principio no te costó como trabajar de decir, pues aquí me estoy como desahogando y lo voy a vender. No, pues ya, o sea que me había pasado unos 2 meses, 3 y luego, o sea como que dije, bueno, lo voy a vender porque realmente sí necesitaba dinero porque ya no iba a tener el ingreso y me quedé un rato viviendo en mi casa y ya de ahí fui a Veracruz, con el poco dinero que tenía y empecé a trabajar, empecé a pintar tenis y ya luego ya lo hice negocios, o sea, así ya me tuve que apoyar en, o sea, en mercadotecnia, o sea, como para crear una, o sea, crear la marca y todo esto y todo el proceso de tristeza es mejor que yo. ¿Y cómo es que llegas a Vans? Yo llego a Vans, es una historia muy chistosa, porque yo llego a Vans, una vez me vine a tatuar aquí a México, yo no soy de acá, yo soy de Pizarrica, Veracruz, un día me vine a tatuar aquí a México y pues platicando con mi tatuador, me decía que, pues yo qué hacía, entonces yo le platiqué de mi proyecto, me dijo, oye, fíjate que yo era del Team de Skate Vans, a lo mejor te puedo echar la mano y conseguir el producto más barato, pues ahora le pasó el contacto de Hugo Zurita, que ahorita es del Skate Team de Vans y este niño, bueno, pasó mis datos y con mis datos de relaciones públicas de Vans me contactó, vine a México, o sea, tuve como una junta con ellos, les encantó lo que hacía y pues desde ahí ya como empezó esta colaboración. Y también has hecho exposiciones, ¿no?, para Vans y personalmente. Sí, he tenido varias exposiciones, bueno, con Vans ya he tenido dos, tres me parece, bueno, mi presentación oficial con la marca fue en la presentación nacional de Vans Girls, que fue el año pasado, de hecho, antepasado, y bueno, he tenido exposiciones en Puebla, Veracruz, o sea, he tenido exposiciones nacionales. ¿Y cómo es que llegas a México? Estabas estudiando en Puebla, ¿no? Yo estudié en Puebla, de ahí, bueno, yo tuve, o sea, por cosas personales, me regresé a Poza Rica, en Poza Rica fue cuando comencé este proyecto, de ahí me fui a vivir a Veracruz, y bueno, llegué aquí a México para crecimiento profesional, realmente. ¿Y cómo cambia tu ciudad llegar aquí a...? Pues miren, profesionalmente, bueno, lo que es como mi empresa, sí me ayudó mucho moverme de ciudad, a lo mejor es chistoso porque la mecánica es la misma, o sea, yo nunca tengo el contacto con la gente, yo nunca la veo, entonces siempre es lo mismo, o sea, como los pedidos y el proceso, y yo igual lo mando por correo, aunque sea aquí en DF, pero la gente le cambia la perspectiva de decir que vivo en el interior de la República, decir que estoy viviendo aquí en México, totalmente, o sea, decir, vivo en el DF es como, ah, claro, entonces es súper cool, o sea, empecé estando en el interior, y digo, así me funcionó, pero fue gracias a que llegué a Vans, o sea, Vans como este empuje que me dio, y ya que estoy aquí en México, pues ya es más fácil. ¿Y quién es Ayrton Costo? Yo soy Ayrton Costo, ¿quién es? Pues es toda la gente realmente, mi trabajo, o sea, cuando eres artista plástico es muy difícil porque tienes que generar tu obra o tienes que hacer algo y al final es muy difícil que la gente te lo compre, o sea, tienes que llegar a cierto nivel de reconocimiento o tener realmente muchas relaciones públicas como para avanzar y exponer y todo esto. Yo creo que yo encontré un punto medio en donde hago lo que me gusta y además que me genera una buena economía, o sea, ya es un negocio para mí, o sea, es con lo que vivo. Y bueno, pues, lo que me gusta de mi trabajo es que va ligado con la gente, o sea, que lo que yo hago es para cada persona y pues es muy fácil interpretado por el consumidor, eso es lo que me gusta. Y por ejemplo, ¿qué sientes al ver tu obra realizada y que alguien más lo esté usando? Uy, me encanta, me encanta, o sea, bueno, que la gente lo use, me encanta, o sea, que sobre todo cuando lo piden para exponer o para no usar, o sea, es como para colgarlos en sus negocios, en sus casas, me encanta eso y digo, pues si lo ponen también está padrísimo, también me encanta cuando uso, realmente hoy no los traje porque tengo otros compromisos, pero cuando los uso y la gente te va a volver, o sea, me encanta, está padrísimo. Y bueno, ahorita ya estoy expandiendo mi mercado, ya voy a empezar a customizar gorras y poco a poco voy a como ampliar mis objetos. ¿Cuál es el diseño más raro que has hecho? El más raro? Híjole. Pues he hecho como de todo. O sea, me han pedido muchas cosas raras, cosas de pesca, o sea, como que no tienen... Hay cosas de la lotería, ¿no? De la lotería. Ah, de la lotería, sí. Bueno, hay gente que no tiene idea y sí le armo, o sea, como su propio diseño. O sea, me pidieron unos hace poco de... es que sabes que me gustan los viajes y me gustan los sellos de los pasaportes y me gustan las palmeras y cosas así, entonces tengo que armar un diseño y a lo mejor no es raro, pero pues es algo que yo no usaría o yo no me pondría. Pero bueno, esto es lo padre de mi trabajo, es que va como para cada personalidad. ¿Y cómo es un día normal de Navidad de Madrid? Híjole, me levanto, hago un poco de ejercicio, de ahí pues me meto a bañar y ya regreso, trabajo un poco, me hago de comer porque yo me hago de comer en casa y este... y de ahí pues conecto de 3 a 7, otro rato trabajo, entonces sí, realmente me la trabajo todo el día, o sea en mi casa que tengo mi estudio y bueno, tengo mucho tiempo libre también. ¿Y qué trabajo instruiste en que más te ha gustado? Mira, ahorita apenas voy a entrar, estoy en un proyecto que apenas se va a realizar en Nuevo León donde le voy a dar clases a niños de escasos recursos, a una escuela de escasos recursos, donde los niños van a interpretar lo que quieren, o sea ser de grandes en su vida para los tenis, o sea lo van a representar con sus dibujos, entonces eso me parece padrísimo y yo creo que estoy muy emocionada para poner su proyecto. Sí, sí, eso es mucho. Sí. ¿Y cómo es que también llegas a Mini Cooper? Porque actualmente estás trabajando con ellos. Pues acabo de terminar hace no mucho, o sea en diciembre terminé la colaboración con ellos, les hice una edición especial de tenis y con ellos llegué por medio de una publicación que se llama Tongue Magazine, bueno me conocieron mi trabajo y por eso llegué ahí y les hice esta edición especial con unos diseños para ellos. Sí, sí. ¿Y qué se siente que estando tan joven ya hayas logrado como muchas cosas? Pues ¿qué se siente? Pues mira, yo creo que está, yo siento padrísimo porque me siento realizada como artista, sobre todo, que era lo que quería ser siempre, siempre quise ser artista y siempre quise dibujar y bueno, siempre quise ser caricaturista, entonces como que va muy de la mano, bueno cuando era muy chiquita, quise, cuando era muy chiquita, veía a la gente como que rotulaba las paredes, ya ven los chavos que rotulan y decía yo quiero hacer eso de grande, o luego decía yo quiero dibujar caricatura, ¿no? Entonces creo que estoy en un punto donde me gusta lo que hago, amo mi trabajo, lo amo con locura, no quiero hacer otra cosa en la vida más que pintar y dibujar y bueno, pues gracias a Dios me siento realizada profesionalmente y con esto que es mi empresa. Supongo que también al estar pintando o algo así te relajas, ¿no? Ah, claro, se me va la noción del tiempo completamente, o sea, hay veces que no como y no porque no me dé hambre, se me olvida, es padrísimo, para mí es padrísimo. ¿Y qué consejo nos podrías dar para poder emprender un negocio? Pues para emprender un negocio, primero estudien, ya les dije, este, pues yo creo que no es difícil, o sea, porque muchas veces la gente dice, no, es que qué difícil es emprender tu propio negocio y siempre es como más fácil ya entrar a las empresas, o sea, y como pues llevar tu vida así. Pero es riesgoso, sí, o sea, hay veces que no, yo bueno, yo al principio no tenía ni un quinto, o sea, invertí mucho dinero en mi negocio. Actualmente, o sea, por ejemplo, ahorita en enero no tuve, o sea, no tuve trabajo porque pues yo entiendo, la gente, o sea, yo dependo de la gente, o sea, del consumo de la gente, y entiendo que hay veces que no voy a tener ganancia, entonces la idea es como, pues hacer lo que quieres, hacer lo que te gusta, no desesperarte, apoyarte mucho, o sea, también, o sea, no sentirte así como de, ay, yo lo puedo hacer todo y es mi negocio y yo hago desde el logotipo hasta todo, no, o sea, hay profesionales para cada cosa, a mí me ha ayudado mucho, pues apoyarme con gente de mercadotecnia, gente de diseño, o sea, que en conjunto, gracias a eso, pues he echado a andar mi negocio y me ha ido súper bien, y pues con el apoyo de las empresas, también, o sea, y también no, no, cómo decirte, no decir, ay, no, es que me van a decir que no, o sea, pues a lo mejor te dicen que no, o sea, pero, pues no, no se pierde nada, entonces sí apoyar, buscar apoyo, buscar gente, y sobre todo, pues estar actualizado y ya no sé qué estoy diciendo, pero bueno. Sí, es como esa parte de arriesgarse. Sí, sí, o sea, justo es eso, saber lo que quieres y que no tengas miedo, o sea, porque sí te da miedo como decir, ay, qué voy a hacer, y qué tal que no gano dinero, qué tal que no, pues es más fácil trabajar para alguien, o sea, no, yo creo que sí hay que arriesgarse. Y que sí, sí es difícil, pero pues no es imposible, y sí es, y con muchas, o sea, si tienes ganas, te encuentras también, pero también, yo creo que son como cosas que te llevan, te motivan, o sea, pero pues aunque no tengan esas situaciones que te motiven nada, no esperen a que digan, ay, no tengo dinero, ahora que voy a comer, o sea, por decir, ay, tengo dinero, así que voy a hacer con mi dinero. ¿Y hace cuantos años que nació tu empresa? Hace, en el 2009, a finales del 2009, son cuatro años, ¿no? ¿Ya? Cuando van a ser cuatro años. Sí, ya tiene un poco de... Sí, ya tiene, ya tiene tiempo, sí, pues tiene, ya tengo dos años que llegué a Vans, o sea, como esta, esta colaboración que es apoyo artista, y este, y bueno, año con año pues voy tratando de hacerlo crecer, o sea, también no es trancarse en un negocio, o sea, cuando ya emprendes algo, pues es como renovarlo día con día, y ahorita, bueno, como les platicaba, pues ya ahorita estoy haciendo crecer mi negocio como con otros accesorios y estas cosas, o sea, porque la gente, o sea, para que la gente siga consumiendo. ¿Y piensas todavía tener tu negocio solamente por internet, o en algún futuro piensas tener alguna sucursal o algo así? No pienso tener sucursal, porque realmente mi negocio es como para cada persona, entonces si yo me pongo a pintar como loquita cosas, no las voy a vender, o tal vez sí, pero me va, o sea, las voy a tener en stock mucho tiempo y nunca van a salir a la venta. Entonces, ahorita estoy empezando a hacer como mi tienda en línea, estoy cerrando unas negociaciones para empezar a hacer mi tienda en línea y no sólo así como de, pues, como está, como comprar venta directa conmigo, sino ya tener un intermediario que sea la persona encargada como de generar las ventas. ¿Y qué empresa te ha gustado más para poder colaborar con ella? ¿Qué empresa me ha gustado más? Pues es que realmente, o sea, colaboraciones grandes, ahorita sólo la he tenido con Mini Cooper, digo con Vans, pero ya es una colaboración que estoy feliz y pues poco a poco ahí me han estado contactando otras marcas, o sea, nacionales, y me encanta la idea de apoyar gente, o sea, gente nacional, o sea, marcas nacionales, y bueno, pues ahí se van dando las cosas. ¿Y qué sigue ahora? Porque ya has logrado muchas cosas, pero ¿no tienes algún objetivo que te falta o algo así que digas, me quiero cumplir? ¿Qué sigue? Pues exponer aquí en México, o sea, sí, sí, tengo ganas como de echarme una exposición acá, o sea, tengo mi propia, o sea, dentro de lo que hago tengo mi propia obra, o sea, entonces espero exponerla algún día, y bueno, ahorita ya voy a empezar a pintar ya cuadros también, o sea, ya voy a hacer otras cosas. Pues muchas gracias por tu tiempo. No, pues, gracias a ustedes por invitarme y espero que lo poco o lo mucho que les dije les ayude en un futuro, y bueno, échenle ganas y sean emprendedoras. ¡Suscríbete al canal!